Vamos a explicar como se debe de llenar un embudo. El embudo es un embudo aparentemente normal, a excepción de que aquí tienen la llave. Este puntito aquí es un puntito que si tú presionas, abre y baja el vacío. Para llenar el embudo vamos a tapar con el dedo este y vamos a abrir la llave. Y lo dejamos que se consuma, que se vaya para adentro y si vemos ya se va yendo. Aquí vemos como ya aventó el agua por aquí por el hoyito. Aquí tapamos y aquí está el agua. Si tapamos no se va a ir el agua por ninguno de los dos lados. Destapas aquí y se va toda el agua que ya no ocupo dentro del embudo. Aquí yo tengo la llave. Si yo quito el dedo sale el agua. Pongo el dedo para tapar el vacío, deja de salir agua. Lo quito, vuelve a salir agua. Si. Ese es el sistema del embudo. Si. Ahí vemos como sale el agua. Tapo y deja de salir. De igual forma. Esta es la clave. Ahora. Para cuando ya lo vayas. ¿Cómo vas a tenerlo preparado antes de tu show? Cómprate un corchito aquí. Le pones el tapón y lo dejas ya con el agua consumida. Y lo dejas ahí puesto en un sombrero o algo que se recargue. Ya que lo vayas a usar. Le presionas aquí. Quitas el tapón y sale todo el agua. Y ya está listo para usar. Eso es prácticamente. Como es el sistema del embudo. Gracias.